My mom don't like you and see that's everyone Uuuuh Aunque para mí es 20 de noviembre, para vosotros hoy es 26, ¿vale? 20 de noviembre ¿Vale? No puedo acercarlo más, pero es 20 Ayer 19 de noviembre fue el preestreno de Sin Sajo aquí en Madrid En los cines Kinépolis, que están a tomar por saco Pero allí los celebró Coca-Cola y nos invitó a mí y a unas amigas Bueno, ganamos un concurso y fue Esa es la mejor forma de definirla La reseña más corta de la historia Hoy es la reseña un día después de ver la película de Sin Sajo Because, hola, mis emociones, fangirl, necesito compartir Porque lo primero que tengo que decir de la película es que la adaptación del libro a la película es magnífica Nivel hay diálogos cogidos enteros y escenas es que es clavao Es clavao, no hay ni una... Bueno, a ver, hay diferencias, obviamente, pero es que las diferencias que hay es que son buenas Hay cosas que pasan en la película que no pasan en el libro Pero son cosas buenas, bonitas, agradables, que dices Gracias, gracias por parar esto No voy a decir que es, pero fue un momento muy fangirl Algo que no pasaba en el libro y que sí pasó en la película y fue como... Y ya está, no voy a decir más porque os hago spoilers Y no lleva spoilers esta reseña Elena, contrólate Magnífica adaptación, genial Es como si te volvieras a leer el libro Y para alguien que se lo ha leído hace cuatro años Era como volver a leérselo Estaba fantástico Era... Es... La película es exactamente ese momento Que estás leyendo y te lo estás imaginando Exactamente eso Clavada Diálogos enteros Enteros Maravilloso Otro de los puntos fuertes son los actores Que no voy a meterme en eso Porque todos hemos visto las actuaciones de Jennifer, de Joss y de Liam A lo largo de estos años Pero es que, hola, hola Colleen No me acuerdo el nombre de la actriz que hacía de Colleen Pero lo hizo maravillosamente Y la que hace de Paylor Igual Y con supuesto Con supuesto Como siempre Elizabeth Pack Y Woody Allen Woody Allen no En el papel de Effie y Hamish Oh, Dios mío Qué bien que lo hacen Y mira que tienen pocos minutos de pantalla Que es lo que a mí menos me ha gustado Que salen poquito Y yo, hola Necesito a Hamish y a Effie ¿Vale? Dadme Hamish y Effie Hola, hashtag Haifi Hashtag, ¿vale? OTP de la vida Voy a empezar a controlarme En serio Me deberían haber dejado pasar la cámara al cine Porque es que mis reacciones no tuvieron precio Actores maravillosos como siempre Perfectos Los escenarios Hola, pedazo Capitolio Que construyeron en un momento ¿Vale? En serio Las localizaciones de la película Es que son geniales Ya nos conocemos el Distrito 13 Sale poquito Porque lo que pasa en el libro Pues no pasa ahí Pero, hola La mansión del presidente Snow Que la hemos visto como una vez en llamas Es que es clavada la del libro Es Yo quiero vivir en esa mansión Hola, pedazo mansión O sea Me gustan Hasta donde tienen encerrada a la gente ¿Sabes? Yo quiero que mi habitación sea como las celdas de la mansión de Snow Me encanta Me encanta Ahora Si hay algo En la película Aparte de todo esto Que remarcar Son los efectos que tiene Hola Las vainas Es que están hechas Que parecen reales Como muchos sabéis Hay un actor Que murió Durante la grabación ¿Vale? Que es Simon Huffman Simon, Simon No No me voy a meter en marrones El actor que hacía de Pluton Falleció antes de que acabaran El rodaje de Sin Sajo Parte 2 Bien Pues a mi me parece Que lo han solucionado Bastante bien El hecho de que ese actor No pudiera seguir interpretando el papel ¿Vale? Y sin alterar los libros De manera Muy grande Aquí viene Cuando me va a salir La vaina Fungle Si no me ha salido antes Me va a salir ahora ¿Vale? Vengo a hablar ¿Vale? O sea Los momentazos Que tiene la película ¡Hola! ¡Hola! Es que has momentazos Que necesito gifs De esos momentos Por un tubo ¿Vale? Necesito que me hagan la película entera En gifs Por favor Tumblr Dame gifs ¿Vale? Porque sobre todo hay Un momento Que es El momento Que es No puedo decirlo Y me está doliendo el alma No poder decir Que momento es Pero cuando lo veáis Vais a decir Ese es el momento Que razón llevaba Elena Porque es El momento De la saga ¿Vale? No de la película De la saga Ese momento En concreto Ese momento Tengo que pedir perdón Al que estaba detrás mía Porque mi relación fue esta Lo siento ¿Vale? Lo siento tío Lo siento Cuando me emociono Soy así Soy muy fangl ¿Vale? Perdonadme Todos los que estabais Viendo la película conmigo Lo siento Sin sajo Tiene momentazos Como ese momentazo Que es Tiene momentos de llorar Hay un momento En el que yo Me recosté Total y completamente Sobre mí Porque empecé a llorar Como oh Dios mío Me va la vida en ello Y hay momentos En los que me reí ¿Vale? Hay momentos En los que te ríes Yo hubo un momento Que me echa a reír Que fue como Porque no Hay algunas cosas Que es como Que cojones Pero está genial ¿Vale? O sea Es fantástica La película A mí me encantó No soy capaz De asimilar Que los juegos Del hambre Se han terminado No soy capaz De asimilar Que va a llegar 2016 Y no va a haber Una película De los juegos Del hambre No soy capaz No puedo No he asimilado Todavía las de Harry Potter Como para asimilar estas Sin sajo es increíble Os va a encantar Es maravillosa Y esta sección Que debería ser una reseña No es una reseña La voy a llamar Fangirleando con ¿Vale? Y a partir de ahora Esto es Fangirleando con Sin sajo parte 2 Porque me estoy muriendo De los feelings Todo en el conjunto De la película Es genial Le doy 5 estrellas Porque Le doy 5 sin sajos No sé qué más deciros Sin que muera ahora mismo The feelings Tenéis que ir a verla Os va a encantar Sin sajo La vais a adorar Es el culmen perfecto Para esta trilogía De libros Para esta saga Es el mejor Culmen Que podían haber hecho Un poco tengo mucho más Que añadir Sin que me muera Ahora mismo En Fangirlismo E intentándonos Soltar un spoiler Por lo tanto no soltarlo Porque obviamente Hay cosas en la película Que no son del libro Pero es que la mejoran Solamente deciros Que cojáis vuestro dinero Merece muchísimo la pena Gastarse E ese sablazo Que es el cine En ver Sin sajo Parte 2 Porque en pantalla grande Con el show round Con todo lo que tiene el cine Estas películas Se agradecen muchísimo No puedo decir nada más Así que como no puedo decir Nada más Ni tengo nada más Que añadir Hasta aquí Este Fangirleando Con Sin sajo Parte 2 Sección nueva Estrenadísima Aquí en el momento Como que se me ha acabado De ocurrir Nos vemos en el próximo vídeo Siento haber corrido Pero because Es la emoción Nos vemos en el próximo vídeo Adiós entonces Bye Bienvenidos a los 76º Juegos del Hambre